Y está por acá Norma Abril de Torres, la exactivista social, y volviste al activismo, Norma Abril, ahora con la marea rosa. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Pues sí, las circunstancias nos hicieron volver otra vez a las calles. Y lo iniciamos eso en el, ustedes recordarán, en 13 de noviembre del 2022, que convocamos a la defensa del INE, porque el INE no se toca, no era cuando estaba en riesgo la autonomía del INE. Y curiosamente ahora le vamos a exigir al INE que cumpla con lo que establece la ley. Lo defendimos ahora que nos cumpla a nosotros, porque estamos viendo que no hay piso parejo en estas elecciones. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que como desde la mañanera el presidente de la República abona mucho a la candidata de Morena, y por cualquier cosa también se les multa o se les sanciona a la oposición. Tenemos el caso de Lili Tellez, ¿no?, que la sacaron del programa de Ciro Gómez Leiva. Y muchas cosas que hemos visto que no hay piso parejo. Y empezamos con el INE, después volvimos a salir a las calles cuando la Suprema Corte de Justicia se vio también amenazada por la intervención del Ejecutivo, queriendo también disminuirla. Y posteriormente volvimos a salir el 18 de febrero también para defender la democracia, porque vemos que está en un grave riesgo la democracia en el país. ¿Ustedes por eso están convocando a la marcha? Estamos convocando a la marcha. Porque ya agarró con loro, la marcha va a apoyar, entonces, ¿ustedes ya apoyan a Sushi Gálvez? Sí, la marea rosa se ha convertido, aparte que se ha convertido en un movimiento prodemocrático más importante de los últimos años en México. Creemos que ya es hora de que cuando el país esté en riesgo, cuando no hay lugar para la neutralidad. Entonces, cerramos filas y cerramos filas, de hecho, habíamos estado trabajando coordinadamente con los partidos políticos sin pertenecer a partidos. Los partidos también tienen lo suyo, no creas que somos fans de los partidos políticos. De hecho, Sushi Gálvez salió gracias a la ciudadanía. Me tocó estar a mí en el Frente Amplio por México como coordinadora aquí en Sonora, y cómo nos dimos cuenta cómo se desbordó la ciudadanía para darle el voto a Sushi Gálvez. Entonces, ella viene de un extracto totalmente ciudadano, pero necesitamos a los partidos y coordinarnos con ellos, porque necesitamos unir fuerzas para eso que te digo de cerrar filas, porque consideramos nosotros que México está en un grave riesgo de ir hacia un autoritarismo con este gobierno. Oye, Norma, a ver, entiendo la simpatía y lo que dices, pero a ver, tú fuiste activista, fuiste muy crítica con los gobiernos del PRI en los noventas, incluso fuiste perseguida en los ochentas. A ver. Ochentas, noventas. Ochentas, noventas. A ver, por eso estás aquí, por eso eres de las voces, la verdad que para mí con credibilidad. ¿Qué? Ah, es que Norma Abril después se fue de servidora pública. Sí, pero hizo un buen trabajo. Digo, a ver, para mí tu trayectoria, la verdad, cuenta mucho, la tuya. O sea, pero a ver, Norma, pero también apoyar, o sea, alguien puede decir, pero apoyar el regreso del PRI o apoyar al PRI junto con Xochitl y el PAN y esa mezcla. Híjola, hay mucha gente que no, le cuesta trabajo digerir esa pastilla. Sí, nomás que hay que analizar también quienes están en Morena, cuántas gentes del PRI lo peorocito, el PRI se fue para Morena y también del PAN. Hay que ver a quiénes traen enseguida, ve un Barlet, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a decirnos a nosotros? Ahora, en una conferencia que vino Josefina Másquez Mota, me quedó muy claro a mí esto, es lo que hay y con lo que hay vamos. ¿Por qué? Porque ahorita el riesgo de México es muy grande. Y creemos nosotros que nosotros también no le estamos dando un cheque en blanco a los candidatos y candidatas. Cuando menos de Fuerza y Corazón por México, de aquí de Hermosillo, vamos a pedirles que nos firmen un manifiesto ciudadano donde digamos que tienen que respetar, en primer lugar, sus promesas de campaña y que vamos a vigilarlos. Porque yo soy coordinadora de Poder Ciudadano a nivel estatal y Poder Ciudadano va más allá de las elecciones. Va a vigilar las autoridades, vigilar a los legisladores, hacer propuestas ante los congresos. Vamos más allá. Pero ahorita la coyuntura del país nos está indicando que debemos de ir por la promoción del voto, un voto razonado, un voto libre y todavía el cuidado del voto. Tenemos que cuidar estas elecciones porque no se va a dejar. Esta es una elección de Estado. Ya sabemos nosotros lo que son las elecciones de Estado, como cuando en la dictadura del PRI eran elecciones de Estado. Entonces ahorita no queremos devolvernos a ese punto y tenemos que cuidar el voto. Entonces hicimos una convocatoria ante toda la ciudadanía para que tenemos una plataforma. Nosotros convocamos a los ciudadanos a ser representantes de casilla para cuidar todas las casillas, cuando menos de los cascos urbanos de los principales municipios del Estado. Y pues sí nos tiene que acreditar un partido, ¿no? Porque no podemos nosotros como ciudadanos... Y tú, el partido que los acredita y que los representa es Xochitl Galvez, entonces. Así es. No estamos cerrando filas con la candidatura de Xochitl Galvez y con la fuerza y corazón por México. Y con toda la fórmula, yo creo que con toda la fórmula... Con Lili, Beltrones, con todo... Con toda la fórmula, porque es de la única manera que creemos que es la única posibilidad de ganarle en las urnas a Morena. Y nuestro objetivo es ese. Y lo hemos dicho desde un principio. Nosotros hemos sido un frente opositor, porque cuando salimos a defender al INE y a la Suprema Corte y a la democracia, era contra medidas que estaba tomando el gobierno federal. Nosotros hemos sido el frente opositor por naturaleza y que hoy sí cerramos filas con la candidatura de Xochitl Galvez y todos los candidatos de la fórmula. Y todo el fórmula. Todos los candidatos, así es. ¿Qué dices a la gente? Que vaya a este domingo. Que vaya este domingo a la Plaza Zaragoza, domingo 19, a las 10 de la mañana. Vamos a tener ahí... Vamos a leer un manifiesto ciudadano. Estamos invitando a los partidos políticos y a los candidatos que vayan en calidad de ciudadanos. Esta movilización es totalmente ciudadana aquí en Hermosillo. En México sí sabemos que va a participar Xochitl Galvez y... Bueno, ella no es ciudadana porque ella agarrará un color. A ver, Norma. Sí, pero no vamos a subir a los candidatos al templete ni vamos a dejar... Es la voz ciudadana la que se va a escuchar ese día en la Plaza Zaragoza. Y tenemos oradores de buena talla, locales. ¿Quién va a estar? Pues le invitamos a Ceci Flores, de las Madres Buscadoras. Ella tiene mucho que decir. A una microempresaria. Cómo ha batallado ella últimamente como microempresaria. Una mujer que ha salido sola adelante. Y vamos a leer el manifiesto ciudadano donde estamos pidiendo un país con democracia, un país con justicia, un país con libertad y un país con respeto. Eso es nuestra... Y sí necesitamos la presencia de todos aquellos ciudadanos que están de acuerdo porque... Con el proyecto social. Porque hay miedo. Es bueno. Hay miedo de participar. Es lo que estamos viendo que la gente... Hay un voto silencioso que todavía no se deja ver. Queremos decirle a otra gente que vaya porque necesitamos mostrar fuerza y unidad ante el gobierno. Porque si bien es cierto que esta es la última movilización antes de las elecciones, estamos preparados para salir adelante si no hay elecciones limpias y transparentes. Eso ya estamos organizados en todo el... Creo que en todo el país y creo que en todo el Estado. Vamos a cuidar el voto. Y si la gente sale a votar, si es un voto masivo de la clase media que no sale a votar y de los jóvenes que inexplicablemente no les interesa la política, estamos nosotros trabajando con clase media y jóvenes para que vayan a votar. Y que voten por quien quiera, pero con un voto razonado, viendo la situación del país, de cómo estamos con la delincuencia desbordada, sonora, por favor, sin medicamentos, sin estancias infantiles, sin escuelas de tiempo completo. Entonces, que razonen eso y que vean hacia dónde nos está llevando este gobierno. ¿A qué horas es la cita? A las 10 de la mañana en la Plaza Zaragoza. Vamos a ser breves porque el calor, pero vamos a tener sombrillas rosas ahí para regalarles. ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana en la Plaza Zaragoza. ¿Y parte en la marcha a dónde? No, es una concentración. A las 10 de la mañana en la Plaza Zaragoza. Y después nos iremos al Instituto Estatal Electoral, a dejarle unas pancartas ahí a Guadalupe Tadej para que ella actúe de acuerdo con la ley, que no sea un cómplice y comparsa del presidente de la República. Eso sí lo vamos nosotros a señalar. ¿Eso están viendo ustedes? Estamos viendo que el INE, así como le defendimos que ahora, cumpla con las expectativas que teníamos de un INE autónomo e independiente. Y no más quiero aclarar, es bueno que se hayan transparentado también los intereses de ustedes, como lo hizo aquí Fernando Pelabezara el lunes, decir, son ciudadanos, también es válido que los ciudadanos, yo dije ahorita, no es ciudadana en el sentido de que, pues convocan ya y agarraron color, pero es válido. Es válido. Es válido. A ver, yo no veo mal. Lo importante es que se transparentes y que tú salgas a la cara y que la gente que está en contra de Morena, López Obrador, de Alfonso Durazo y de Morena, salga a manifestarse, también es muy válido. Así es. A ver, yo nomás para que quede aclarar, pero decir también de que es una marcha ciudadana, no, es una marcha que tiene color, pero no está mal. A ver, es una marcha que tiene color a favor del FAM, de Xochitl y de toda la fórmula, pero todos los que simpaticen, que vayan. Que vayan. O sea, yo creo que es muy sano. Y que nos escuchen. Totalmente. Hasta los que no simpaticen, que nos escuchen porque... Totalmente, es muy sano. Por eso estás aquí. Sí, pero sé claro que empezó con una... Este movimiento que cundió en Sonora empezó por la defensa del INE y de la democracia. Empezamos como ciudadanos sin ningún partido. Totalmente, me consta. Sin ningún partido. Reitero, es válido. Y qué bueno por eso estás aquí, por eso te invité, para promover. Es que es válido. Debemos de perder el miedo en decir, no, a ver, tiene que un movimiento se haya a favor. Es que no, no hay que descalificarlo. Es muy sano. Así es. Es decir, es muy sano escucharnos. Es muy sano debatir que tiene que un movimiento haya agarrado color. Por lo importante es que lo digan. Así es. Como lo dije. Y Fernando Melauzaran lo dijo el lunes muy bien. Oye, pues es que nunca hemos tenido color. Si no hemos estado, Xochitl en causa está muy bien. Punto. Yo creo que es muy válido todos transparentar los intereses. Por eso, los que estén de acuerdo en el proyecto, están invitados. Los que no, pues no vayan y ya. Punto. Incluso las dos visitas que ha hecho aquí a Hermosillo, Xochitl Galvez, la mayor convocatoria la ha tenido en la sociedad civil. Mayormente hemos estado mucha sociedad civil y poca gente de los partidos políticos. Ha sido sociedad civil la última. Más de la mitad de los asistentes allí afuera del estadio Sonora fue sociedad civil organizada. Entonces, es la sociedad civil la que está apoyando a Xochitl. Y claro, a la fórmula de Fuerza y Corazón por México. La sociedad civil que está en contra de Morena, ¿no? Así es que es. Por lo que implica que estamos viendo una destrucción del país. Por eso. No es nada personal. Es que como programa y como visión del Partido Morena y del Ejecutivo Federal, vamos hacia un autoritarismo. Eso no lo vamos a permitir. Y vamos a seguir en las calles. Norma Abril de Torres, qué gusto saludarte, de veras. Qué gusto verte muchos, muchos años entrevistando a Norma Abril. Yo cuando empecé a reportear, Norma Abril fue de mis primeras fuentes. Entonces, andabas en las damas de blanco, ¿verdad? En las damas de blanco, con las tarifas eléctricas. Oye, ya era lo último, porque tú ya venías de los 80, ¿no? Yo empecé en el 2000 a reportear. Ahorita decía. Las tarifas del agua. Las tarifas del agua. El citrar, el confinamiento de los hechos tóxicos. Andaban tú, el chico Pablo Vich, la Rosa María Olery. La Rosa María Olery. Domingo Gutiérrez. Domingo Gutiérrez, ¿cómo no? Qué tiempo así, querida Norma. Que fueron de mucha represión y fueron de, nos persiguieron mucho. Pues por eso te decía, oye, y ahora andas defendiendo a los que te persiguieron, digo. Ni modo, así es la vida. Querida Norma, todo esto sabes, que aquí siempre se escucha y los vamos a escuchar. Y aquí escuchamos a todas las fuerzas. Muchas gracias. Ayer nos esperamos en la Plaza Zaragoza. Norma Abril de Torres. Gracias.